Oye camaradas, ahorita la pinche transmisión que hicimos valió pura madre Nadie se cortó el pinche sonido Yo creo que estuvimos hablando tres horas como pendejos la vi Y decían unos, no se escucha baboso, habla más fuerte pendejo Es que el internet, donde la hice, era más zarra Zarra era yo creo Y ahorita la estuve viendo No hombre, valimos madre Pinche entrevista no sirvió Fíjate Lenin Moreno estuvo desesperado para la entrevista Vino del trabajo Lo pusieron a hacer un chico de cosas ahí Los pinches viejos explotados El viejo, el morro venía inspirado para hablar y resulta que habló 10 horas Bueno unas 3 horas estuvo hablando y nadie Nadie, no se escuchaba la pinche entrevista Nada, valió madre Por eso es que la tengo que volver a hacer ahorita Pero ya no va a querer Batallé un chingo para que estuviera Fíjate, estuvimos hablando de la India De Nerú Estuvimos hablando hasta de Yasser Arafat, de Palestina Estuvimos hablando hasta de Putin, de los Ares, de los bolcheviques No se escuchaba mi pinche voz Valió madre en pocas palabras No se trababa el internet Hablamos No, que geopolítica de Alfredo Jalife No hombre, nos viene guango Hablamos Hasta de Simón Bolívar De la historia de las independencias de América Latina Yo estuve hablando No paraba de hablar Y no me escuchaba Se valió madre la pinche voz Estuvimos hablando hasta Hasta de quién hablé, fíjate De Mao Zedong hablé un chingo De cómo hizo la revolución Hablé de Grecia Hasta de Aristóteles, Platón Lo que es una república, conceptos Que es una plusvalía De el manifiesto comunista Hasta de Gramsci me puse a hablar ahí Ahorita, hace una hora O no sé cuántas pinches horas Estuve hablando de Gramsci De su pensamiento De los intelectuales Nada Fíjate Estuve hablando hasta del De Hirohito Del imperio japonés Y no se escuchó ni madre Yo vi ahí y unos ponían Oye, no se escucha, pendejo Y yo creo que le pegaban A su pinche computadora Está valiendo madre Pues sí ¿Qué creían? Que tengo un pinche internet Como ustedes Pagando no sé cuántos megabytes Para que se vea chingón Nosotros somos jodidos No creas que somos ricos Como ustedes Que comen todos los días Unas cien veces Luego el muchacho cabrón Estábamos inspirados Hijo de la Yo hablé inspirado No hombre Hasta había hablado de Fidel De la victoria estratégica En la Sierra Maestra Hablamos de las elecciones Nada, nada, nada Valió madre Eso me recuerda cuando Una vez estábamos yo y el Ariel Y estábamos esperando Unas Cinco mil personas En unas demandas Que había hecho él Todo el proceso legal De ir Y que la chingada De clausurar Unos pinches congales Y centros de distribución De drogas Y alcohol ¿Saben cuántas pinches viejas Fueron? Fueron dos pinches viejas Y unas pinches gordas Nomás Como en media hora Estaba el Ariel En una esquina Dijo Se me hace que van A ver como unas Cinco mil Y que las va viendo ¿Saben qué les dijo? ¡Lárganse a chingar A su madre Viejas culonas! Ahí estoy como Pendejo Yo arriesgando Mi vida ¡Chingen a su madre! ¿Saben qué? Agarren las pinches Demandas y todo Y váyanse a chingar A su madre Viejas culonas Faldilludas ¡Hombre! Esto me parece Ahorita Estuvimos hablando Como más de tres horas No, yo creo que Fueron unas cinco horas Yo estuve hablando Como pendejo Desde las tres de la tarde Hasta las ocho de la noche ¿Ahorita qué horas son? Como las ocho No, qué pinche Geopolítica De la Jalife No, hombre Muchachos Nosotros estuvimos hablando De muchos temas Del marxismo Del comunismo Del materialismo histórico Yo estuve hablando Como pendejo Ahí me vi en el video Y no se escucha nada Se corta la pinche transmisión No, hombre Valimos madre Imagínense ¿Cuándo voy a volver A tener esta pinche Inspiración? ¿Cuándo? Hasta del Rajoy Hablé en España Del Podemos De Pablo Iglesias De Julio Anguita De Sánchez Gordillo De los partidos Burgueses De la socialdemocracia Me metí Hasta la vida De Perullo Hasta de De ese cabrón Piñera Ese cabrón de Chile De Pinochet Hablé hasta De Evita Perón Y nadie Me escuchó Valió Madre Pero a veces Se saca curas Porque están como Pendejos Ahí en los Quinchis comentarios Pinche puto Internet No sirve Es el mío Muchacho El que no sirve Es el mío El que valió Madre En pocas palabras Ya no vuelvo A hacer una transmisión Con personas Allá donde lo hago Porque mis pinches Familiares Allá Lo quejase Que zarra Internet Tenemos Dicen todos los días Que zarra Ánimo Muchacho cabrón Y fíjate que Va a ser breve Ahorita Porque ya no voy a hablar De todos los que hablamos De histórico ¿No? No pinche Geopolítica Nos queda guango El Jalife Porque estábamos Hablando de 40 temas Al mismo tiempo Bueno yo estaba Hablando como 40 Temas Y países De la invitada Hasta de Yemen Hablé fíjate De unos niños Ahí que están Haciendo protestas Y Y Y Y No se Escuchó ni madre Entonces Como va a ser Muy breve Fíjate que El JJ Rendón Ya tiró Chingazos Dice Que Quiere que López Obrador Explique Cual video Lo está metiendo En los pinches mitotes De que Eso de que Él está promoviendo Violencia Acuérdense que López Obrador Hice un video Donde Acusa directamente A JJ Rendón De De estar detrás De las bardas Y de la violencia Que hay en Venezuela También De unos muertos Entonces Quiere que exija López Obrador Porque lo está Metiendo a él Primero Él tiene que aclarar Porque dio esas Declaraciones al país De que Él va a impedir Que llegue López Obrador A la presidencia Luego todo Toda su estrategia De rumor Él siempre está Detrás de la guerra Sucia No de aquí De México De De muchos países Él le crea Satanización Al Evo Morales A los Kirchner Al Correa Es como una especie De Gloria Álvarez Para que me entiendas En pocas palabras Nomás que este viejo Es de Es que de bajo perfil Avienta Asesora Le dan mucho dinero La Gloria Álvarez Se la juega Más así De politóloga De estar hablando Este es más De rumores Entonces Si sirve Para que pura madre El pinche viejo Fíjense Aquí Tazarra El internet Está trabado Está trabado El chingo Falta que esté hablando Como pendejo Y nadie me esté escuchando Hijo de su pinche madre Pura pinche fallas Está valiendo madre Bueno El JJ Rendón Le va Lo va a ignorar Andrés Manuel Porque ya le metió Un putazo No ya Ya lo exhibió Pero Yo tampoco No sé Qué video Nombró Andrés Manuel Ese que sacó ahí Que dice Fíjate que Y yo soy del Yo sé Conozco mucho La política De Venezuela Soy experto En esa madre Y no sé Ni cuál Pinche video Dice él Entonces Si él Quiere echar Chingazos Primero Tiene que poner El video A lo mejor Está como yo Tiene un internet Sarra Y pues No más No más No más da Una pinche Declaración Y para poner Un video Pero si se debe De editar Yo creo Y poner Mira este pinche Video Lo vi Y dijo el JJ Rendón Esto de los muertos De Venezuela Y se rió Y se burló Porque yo Porque yo Ni sé Ni cuál Pinche Video Es Tampoco Si no Lo pusiera Yo lo que he visto Que es un pinche Que lo entrevista El Jaime Baile No sé si lo han visto Ese manipulador También Don Francisco Es un pinche Manipulador Contra Cuba Contra Venezuela Y hay muchos Artistas de plástico Los Juanes Que tú alabas Son antichavistas Y muy mierda Los de Maná Ni se diga No debes de escuchar Esa madre Todo el que le tira A Venezuela Y a Fidel Castro Debes de mandarlo A chingar a su madre Son manipuladores Enfermizos CNN Es una cadena Terrorista Que está Chinguichingue Que te sometas Al poder imperial Si se escuchó La primera parte De Lenin Dice Chava Torres Si pues Pero lo que yo dije Lo escuchaste Chava Torres Lo escuchaste No verdad Te estoy diciendo Que hablé hasta Del pinche heroíto De Japón El imperio japonés Que lo que había dicho En un pinche documento De la guerra De reforma Me metí hasta Con la lucha De los liberales De Benito Juárez Incluso Del porfiriato De la escena trágica De Pino Suárez De todos esos Pinche líderes También Y no escuchó Nada de lo que dije Yo me saltaba Temas De uno Para el otro Me iba a un país Para otro Hablé De la independencia De Bolívar En Colombia Como hacía Como hacía Los documentos Chingones Leyeron Lo que dije De Emiliano Zapata Tampoco De Pancho Villa Tampoco De nada Escucharon Estoy como Pendejo Hablando Del marxismo Del marxismo Con una inspiración Que nunca Había dicho Y resulta Que estoy viendo El pinche video Y se corta No se ve Ni siquiera Mi rostro Mi voz Está con Con mood No hombre Pues así vamos A valer madre Por eso ahorita Me tienen que poner Oye cabrones Deben de decirme Porque si no Voy a estar Como pendejo Hablando 10 horas Y nadie Va a estar Viendo nada De por si La mediocridad Política Está todo lo que da No No se da mucho De que se hablen Temas De Lenin De Mao De Stalin Hasta hablé De Trotsky Mi punto de vista De que es un Menchevique Muchos no saben Ni que es un Pinche menchevique No 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 ya Para que chingados Hablo Vamos a tener Que enfocarnos En este Que estamos Hablando de JJ Rendón Ahorita Lo vi que Está dando Declaraciones También vi El gasto Excesivo De publicidad Que tiene El Frida Sofía ¿Quién es El Frida Sofío Sofía? Pues es El Nuño Baboso Ese pinche Viejo Le dicen así Porque él fue El que estaba Detrás De esa manipulación Lo del sismo Él quería ser El candidato Pero le ganó El miado Entonces Está gastando Mucha publicidad En dinero Y la reforma Educativa Es puro negocio Ya lo vimos Es pura pinche mentira Que van a A reformar La educación Para un sistema De calidad Son evaluaciones Correr a los maestros Y estar gastando Mucho dinero Y robárselo Es lo que estamos viendo No nos hagamos Pendejos De que es una reforma Muy chingona Que se va a alivianar Todo No hombre Esto está como El PRI En Sonora En Sonora Con la Pablo Somos diferentes Vamos a gobernar Para el pueblo Están gobernando Para la misma Pinche burguesía De mierda Que nos controla Nos domina Y todos los pinches Políticos Culones Que no se enfrentan A ese pinche poder Al capital Al capitalismo A la burguesía No sirven Debemos de quitarle Bachoco Ya a Eduardo Bursi Megacable Quitarle Con decretos Expropiatorios Chingar a su madre Esos pinches viejos Puro pinche culón De político Que nomás quiere Estar negociando Y pactando Debemos de expropiar Y nacionalizar Sus pinches empresas Eso es lo que se debe de hacer Para satisfacer A toda una necesidad Colectiva No individual De particular Ya dejémonos De pinches líderes Culones Entonces todo eso Estaba hablando No el 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 segura Estaba hablando Hasta que se comió Veinte tortas Yo escuché algo así Mira me acabo de comer Veinte tortas Y luego una quesadilla De frijol Y le dije Pero te vas a poner Gordo Muchacho Cabrón Mira nomás Los cachetones Que tienes Eres chingón No se puede Pues si Nada se puede Ahorita De chingaderas Me están escuchando Otra vez O les vale Madre Yo creo Ni siquiera Me están Escuchando Ahí estoy Hablando como Pendejo Otra vez Y para Explicarles Lo que yo Dije Ahí me están Mandando mensajes Dejen 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 De estarme Mandando Pinches Putas Llamadas Cuando hago Los pinches Enlaces En vivo Que no Entienden Hijos De la chingada Que me van A trabar El pinche Video Mira Me hablan A las dos De la mañana A las cinco De la pinche Mañana Ya levántate Porfa Estoy solo Cuéntame Algo Y cuando estoy Haciendo los pinches Enlaces En vivo Ahí están Dale y dale Le estoy diciendo Que se corta Esta madre Dice Como le hago Para compartir El video Pues con Compartir Muchacha Con la opción De compartir Ni modo Que le haga Con Con pinches Mamaditas Tiene una opción Que dice Compartir Y le da Y se comparte El hijo De su pinche madre Como lo vas a compartir De otra forma No existe Otra pinche Fíjate Que preguntas Me hacen Ahorita Que como Lo hace Para compartir Pues ponle La opción Compartir Está como Cuando dijo Una prima mía De donde son Los extranjeros De extranjia Dijo La pendeja Y la agarraron Como si fuera Una risión Porque dijeron De donde son Los chinos Pues de china Baboso Y los extranjeros Pues de extranjia Pendejo Puta La quemaron feo Hasta le pusieron La pinche rana toro Fíjate Y Y en Tijuana Yo ahorita Estoy en Ensenada El miado Recibió Un Un repudio De la gente Ciudadanos Increpan a mi En Tijuana Y le dicen Y el gasolinazo Que pendejo Así le vieron Haber dicho Bueno Le dijeron Y el gasolinazo Pero El viejo Ya le está Tronando Feo A mi se me hace Que el plan B Va a ser El anaya Porque este pinche viejo Lo veo muy Para la chingada No No tiene carisma Es arra A morir El viejo Pero Hice una foto Parece que les gustó Espero que les guste Cuando está El El Ricardo Canalla O aprendiz de mafioso Como le quieras llamar Pinche Pinche Como le dicen Unos Pinche burguesito Cagón Que se la lleva en Atlanta Y Y que se quiere ser Presidente de México Está con los Aquí veo al Santiago Crill Fíjate Fíjate Ese pinche viejo Miserable Fue de gobernación Con el Fox Un Un pinche rata Ligado a la ahumada Al de los Videoescándalos Y a la mafia Del pan Está el Zambrano Parece que está El Jesús Ortega Atrás Y le están poniendo Un chaleco Amarillo A ver si lo pueden ver En unas pinches Camisas Ahí le pusieron Al Al aprendiz de mafioso Al canalla Como le quieras llamar Al pinche viejo Tiene como Mil apodos Que ya no se sabe El viejo ya no sabe Ni cuál es el que le queda Pues ese viejo Pendejo Lo pusieron Los perredistas Chuchos Y él se cree Como que es la izquierda El Ricardo Canalla Se cree la izquierda Total Y que está haciendo Políticas públicas Y la chingada Entonces Le levantan La pinche manita Yo hice una foto Chingona O más que ustedes Como no No la No la No la analizan bien Tiene Tiene un sentido Tiene un sentido De carrilla Única Fíjate Fíjate lo que le puse Al viejo Más que como Ustedes son culones Y no les gusta A veces las groserías Quieren un título Así modosito Por eso es que Es que a lo mejor No la comparten Pero ahí le pongo Fíjate lo que le puse Dejen Para que no le ponga Crema Mucha Dice Cuando te la juegas De izquierda Pero con los chuchos Del PRD Y sale El Ricardo Canalla Que es el plan B Sale con el Santiago Cril El Zambrano Y atrás está El Jesús Ortega Y le están Levantando la manita Al pinche viejo Y le pongo Pero con los chuchos Del PRD Que son pura cagada Y el viejo Ahí se cree Una chingonería Ahora se cree Más perredista Que panista El viejo ese ¿No?